Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a esa casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un tema bastante interesante que ha ido surgiendo esta última semana sobre todo además también, bueno, ha ido surgiendo este último dato que ha salido, ¿no? que podría haber este cambio de aire que habréis visto ya en el titular y en la miniatura del vídeo pero ha ido surgiendo ya, obviamente con más fuerza también, qué podría pasar con Daniel Ricciardo ya hablamos aquí en un vídeo específicamente hablando de qué podría pasar con Daniel Ricciardo para la próxima temporada, sabemos que la próxima temporada tendrá contrato con McLaren, lo tiene firmado pero McLaren al final quiere deshacerse de él, pero ya se ha declarado, lo salió por informaciones lo ha confirmado Zac Brown, incluso este mismo fin de semana, que al final si Daniel Ricciardo quiere continuar va a continuar, ¿por qué es esto? Esto son unas informaciones que ya contamos aquí en su día que ya se hizo oficial al final, que es que Daniel Ricciardo es quien va a decidir su futuro Daniel Ricciardo es quien va a decidir si la próxima temporada sigue o no sigue con McLaren por qué es esto, por qué es Daniel Ricciardo quien tendría que elegir Daniel Ricciardo firmó por dos años con McLaren más uno opcional que lo elige el propio piloto al final se ha dado siempre por hecho que eran tres, ahora que ha estado tan mal porque no se esperaba este mal rendimiento, siempre se dio por hecho que serían esos tres años pero como ha dado este mal rendimiento pues se ha hablado de que puede ser ese dos y el uno el más uno que no se utilice, pero es Daniel Ricciardo quien tiene que activar ese más uno si Daniel Ricciardo quiere lo va a completar, si Daniel Ricciardo quiere va a tener esos tres años y eso mismo lo ha dicho Zach Brown, ha dicho que al final cuentan con él porque no quedaría otra también, o sea no ha dicho que no quedaría otra pero que cuentan con él el año que viene porque Daniel Ricciardo tendrá ese contrato que al final McLaren no está nada contenta con Daniel Ricciardo por el rendimiento muy pobre que está dando y es completamente normal en el Gran Premio de Austria que hemos vivido hace escasos días sí que consiguió entrar en puntos, pero luego por ejemplo el Gran Premio de Gran Bretaña quedó por detrás del pilotos que quedaron por detrás suya en clasificación quedó simplemente, el Gran Premio de Gran Bretaña queda simplemente por delante de Yuki Sunoda si no recuerdo mal, no sé si era Yuki Sunoda o Pierre Gasly, creo que es Yuki Sunoda simplemente queda por delante de un piloto que es ese piloto y los pilotos que hayan caído en Q1 por ejemplo le pasaron a él en ritmo de carrera así que no sé yo, McLaren no está nada contento al final es una cosa que se ha ido diciendo mucho que McLaren en cada carrera que está Ricciardo pierde dinero porque no consigue entrar en puntos y hay fines de semana donde McLaren está peor como puede llegar a ser por ejemplo el propio Gran Premio de Austria el Gran Premio de Austria tampoco consiguieron unos resultados espectaculares en clasificación Ricciardo cae en Q1 pero Lando Norris queda en decimoquinta posición o sea en el último puesto de Q2, o sea que tampoco salieron en más fila más o menos consiguen, pero aún así siempre Norris está por delante por ejemplo en este Gran Premio de Austria Norris también clasifica tan mal porque él no puede disputar los entrenamientos libres uno simplemente disputa 20 minutos Ricciardo también disputa pocos minutos porque tiene muchos problemas con el DRS pero aún así Norris tiene esa excusa de que simplemente pudo estar 20 minutos en la sesión que ni siquiera son 20 minutos sin parar rodando y Ricciardo rodó un par de vueltas más y pues así al final si queremos poner excusas las podemos poner pero siempre es lo mismo, siempre al final Lando Norris está por delante en Austria no fue nada del otro mundo, no fue nada desorbitado no es como por ejemplo en Gran Bretaña que en Gran Bretaña Ricciardo cae en Q2 con un ritmo bastante muy lejos de su compañero de equipo pero es que luego en ritmo de carrera no consigue entrar en puntos cuando pilotos como Mick Schumacher entra en puntos o casi Lance Stroll que quedó en última posición en la clasificación de Silverstone casi entra en puntos y luego Ricciardo está ahí y mientras tanto su compañero de equipo Lando Norris había estado peleando por la quinta o la sexta posición es más estuvo en la quinta posición toda la carrera hasta que la pierde porque hacen mala estrategia para parar bajo el safety car entonces bueno que al final no hay excusas y McLaren no está nada contenta con su piloto pero a lo mejor se lo tienen que tragar pero unas informaciones que han salido estos últimos días sobre la BBC son quien podría ser ese sustituto para Daniel Ricciardo si ocurre, si acaba no excediendo un año su contrato esto es algo que aquí lo hemos hablado mucho os he dado mi opinión pero es que lo interesante porque hablan de los dos pilotos que más siempre se han hablado que son Piastri Piastri se habla muchísimo todo parece indicar que Fernando Alonso va a renovar con Alpine le vendría muy bien también Alpine meter ahí a Oscar Piastri si encima consiguen mantener un poco la relación con Oscar Piastri que no sea que Oscar Piastri deje el equipo Alpine como por ejemplo si que tuvo que hacer Juan Yuzu para encontrar equipo en la Fórmula 1 él sí que lo dejó pero Oscar Piastri sí que lo quiere mantener el equipo Alpine y pues sería un poco estilo cesión es lo que intentaría Alpine pero bueno podría llegar a ser que Oscar Piastri acabe recalando y rompa contratos con Renault también se ha hablado mucho de que Oscar Piastri podría ir a Williams eso tampoco es oficial pero bueno también se ha hablado mucho otro piloto que siempre se ha hablado mucho y que aquí también lo hemos comentado es Colton Herta el piloto de la IndyCar de la fórmula iba yo a decir de la IndyCar el piloto estadounidense un piloto muy bueno un piloto que hace escasos días ya ha probado unos test con McLaren ha hecho unos test con McLaren que ya lo firmaron a principio de temporada para hacer ese tipo de test y que es un piloto muy prometedor un piloto que además si Andretti entra en la Fórmula 1 que también es algo que se ha hablado mucho han dicho ya que querrían tenerlo ellos en la Fórmula 1 porque además el equipo estadounidense piloto estadounidense muy prometedor en la IndyCar ha ganado ya sus primeras carreras en IndyCar todo eso pues haría que Andretti si entra en la Fórmula 1 lo quisiera tener y así sería una manera de ya estar practicando en la Fórmula 1 pero el fichaje el piloto que ha salido en los últimos días que podría llegar a salir que salió en la BBC como digo lo que os estoy comentando es Sebastián Vettel esto es lo que ha salido en la BBC que Sebastián Vettel al parecer estaría también en negociaciones podría entrar en esas negociaciones para sustituir a Daniel Ricciardo en el caso de que lo pueda hacer McLaren y a mí me parece bastante interesante Sebastián Vettel acaba su contrato esta temporada no es como Ricciardo que Ricciardo tiene un año más opcional Sebastián Vettel acaba esta temporada y aún no se sabe qué va a hacer con su futuro Sebastián Vettel dijo ya en su día que no tenía ninguna prisa primero dijo que no tenía ninguna prisa por decidir su futuro dijo que no le importaría ni siquiera si tiene que ser su futuro fuera de la Fórmula 1 no le importaría dejar la Fórmula 1 dijo que si sigue en la Fórmula 1 todo se va a decidir también por los resultados de su equipo o sea renovar o no con Aston Martin ha dicho que es por los resultados de su equipo y desde luego que no están siendo del todo buenos también han mejorado mucho Aston Martin pero no están siendo del todo buenos sin ninguna duda Aston Martin ha dicho que sí que lo quieren renovar sin ninguna duda lo dijo ya Mike Crack además oficialmente se lo dijo en declaraciones que estaban intentando renovarle y que ya estaban en negociaciones para renovarle pero eso aún veremos cómo avanza porque están en negociaciones pero no han renovado y pues podría llegar a lo mejor entrar en esa disputa por el asiento de McLaren a mí me parecería muy interesante verle en McLaren sería aceptar por supuesto que el movimiento Aston Martin o sea irse de Ferrari se tenía que ir porque lo dijeron porque ya afirmaron incluso que Carlos Sainz iba a ir a Ferrari ya de por sí que no iba a renovar se va a hacer a metal con Ferrari y todo eso pero sería aceptar que cuando ya decidiste Aston Martin no ha sido buena decisión porque al final también el proyecto de Aston Martin era muy prometedor era un equipo Racing Point que quedó tercero bueno quedó cuarto en el Mundial de Constructores pero era el tercer mejor equipo y llegaron a ganar incluso una carrera aquella temporada por lo que lo ganaron sí pero llegaron a ganar una carrera incluso también hay que comentarlo bueno que sería igual que decir que Alpine ha ganado una carrera el año pasado pues sí pero bueno es una faceta más que está ahí consiguieron muchos podios consiguió incluso a Lance Stroll una pole era un proyecto muy prometedor un proyecto muy parecido a Mercedes en cuanto diseño pero llegó 2021 y ya fue hacia abajo y 2022 tampoco ha sido nada bueno han ido mejorando un poco durante la temporada pero la verdad obviamente Aston Martin por ahora le queda muchísimo para poder ser lo que Sebastian Vettel querría y Aston Martin sí que sería un paso o sea Aston Martin no y McLaren sí que sería un paso adelante además McLaren también es un histórico de la Fórmula 1 con eso ya pues correría en otro histórico de la Fórmula 1 como ya lo ha hecho en Ferrari como ya al final en su corta en su corta estado que ha estado en la Fórmula 1 también llega a ser un histórico podríamos llegar a decir Red Bull entonces sería otro equipo histórico en el que estaría y me parecería muy interesante para acompañar a Landon Norris al final Sebastian Vettel ya no tiene tanto esa presión por seguir ganando como a lo mejor podía seguir teniendo en su etapa en Ferrari cuando coincidió con Charles Leclerc porque seguía ganando pero ya después de varios años que no ha estado ganando pues me parece que sí que podía ser un buen piloto para intentar acompañar a Landon Norris para que también esa experiencia le sirva así que veremos y obviamente por parte de McLaren me parecería un acierto a lo mejor puede llegar a ser que llegue y no rinda pues puede llegar a ser como Daniel Ricciardo o sea nadie se esperaba un rendimiento tan pobre de Ricciardo pero no se ha conseguido adaptar en dos años al McLaren hasta el punto en el que estamos hablando de que no va a renovar bueno de que no va a renovar de que incluso no acabe el contrato que tiene firmado con McLaren o sea hasta ese punto ha llegado Daniel Ricciardo que era uno de los mejores pilotos de la parrilla pues por poder puede pasar con cualquiera pero yo creo que quiero pensar que no ocurriría eso y me parecería un fichaje muy acertado por parte de McLaren fichar a Sebastian Vettel para sus filas para la próxima temporada dejadme en los comentarios vosotros qué opinión acerca de lo que hemos hablado os gustaría ver a Sebastian Vettel en McLaren creéis que lo haría bien creéis que no os gustaría ver a otro piloto dejármelo en los comentarios que estaré encantado de leeros muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo que os iremos hablando de Fórmula 1 un saludo ¡Suscríbete al canal!